Llega el verano, diciembre, terminan las clases y bueno, los chicos, la familia ya pide el paseo de bicicletas nocturno que tiene más de 5 años funcionando. Es una propuesta de miércoles y viernes que a partir de las 20 y 30 horas hasta las 23 horas en el paseo de la Unidad Nacional, desde Fleming hasta la Avenida Santa Fe, son 1.800 metros cuidados donde se corta el tránsito y sus arterias, para que no ingrese ningún auto, está el cuidado. Y bueno, este espacio público tiene una particularidad muy linda por su extensión, por el verde, por la calle donde se puede patinar, andar en bicicleta, hacer footing, caminar, la ciclovía dentro del paseo que está buenísima también, clases de zumba, clases de ritmos latinos, también 100 con el entrenamiento se sigue de running, que está durante todo el año. Y bueno, cuidado con personal policial, cuidado con personal de tránsito y con la gente de deporte que participa orientando a la gente que viene y bueno, por ahí no sabe mucho de su uso. Es un lugar que es lindo, es agradable, es fresco, tiene el hipódromo enfrente, o sea que es un paisaje lindo de todos lados para mirar, sentarse y disfrutar. Así que no solamente es para hacer una actividad física, sino es un lugar de esparcimiento para toda la familia, para todas las edades y para los vecinos de San Isidro. Los profesores están para asesorar a la gente que recién inicia, para la gente que está haciendo actividad física y bueno, la verdad que siempre con buena onda y tratando de ayudar a los que empiezan, sobre todo en el deporte, en la actividad física, y bueno, para orientarlo y para eso están. Así que siempre son bienvenidos para ellos. Va a ser los miércoles y viernes de 20, 30, 23 horas a partir del 18 de diciembre. Miércoles 18 de diciembre empieza con una gran fiesta de baile donde juntamos muchas chicas y chicos de localidades, vecinas de San Isidro. Y bueno, así que va a ser una fiesta muy linda.